Y luego del periplo en Turquía, va y coge la selección española, justo después de que se haya ganado la Eurocopa del 2008. Sí, sí. El mejor momento. El mejor. Aunque todo el mundo que me apreciaba, pues decía, hombre, es el peor momento para coger la selección, pero no era verdad. Cogimos una selección en buen estado en todos los sentidos, teníamos un estilo de juego reconocido, teníamos unas buenas relaciones personales con medios y entre ellos. Y teníamos todas las cosas a favor y yo creo que estábamos en esa inercia positiva de poder seguir ganando cosas como así sucedió y una magnífica plantilla principalmente eso. Pero aún no era fácil encontrarse con esa tesitura. Quiero decir, usted era un equipo ganador. A ver cómo encajó todo. Tengo que decir que nosotros no borramos ninguna huella del pasado, ninguna. Nos aprovechamos de todo lo que se había hecho hasta entonces y al mismo tiempo, pues claro que nosotros le daríamos nuestro toque porque eso es indudable. Todo el mundo tiene sus características, pero nos basamos principalmente en lo que habíamos hecho anterior y recogimos una herencia magnífica que, bueno, pues si os digo, seguramente supimos gestionar. Que no era fácil. Gestionar el éxito también es complicado. De hecho, siempre que se habla de la selección que usted cogió, usted nunca le quitó mérito a lo que hizo Luis, que de hecho fue tremendo. En absoluto. Y además es que es el éxito del fútbol español. No solo aquí no hay un Luis Aragonés o un Vicente del Bosque. Es mucha gente que ha ayudado a que tanto en los clubes como en la federación el fútbol español fuera creciendo y ha habido una evolución evidente en todos los sentidos. Que se tradujo en el éxito de la selección española, pero para eso se había trabajado muy bien en las categorías inferiores de los clubes, había trabajado muy bien en la propia federación. Y poco a poco fuimos estando ahí y ya. Y llegamos casi casi en ese periodo a ser espejo de mucha gente que venía de fuera para qué hacíamos, qué habíamos hecho aquí. Y yo creo que si incluso, no sé si te habían dicho, uniformaron los contenidos del entrenamiento, tantos en los clubes como en la federación. Y eso es lo que nos dio el éxito. Más allá de que también salieron jugadores muy buenos y también que tuvimos mucha suerte. Siempre hay que tener un poquito de suerte. ¿Llegó a hablar con Luis Aragonesa antes o después del Mundial del 2010? Yo había tenido, somos de dos generaciones distintas. Yo nació en el 38 me parece, yo nació en el 50, pero sí nos hemos respetado y hemos jugado juntos y hemos jugado en contra. Yo en el Castellón, en el Atlético de Madrid y tal, pero hemos tenido siempre buena relación. Pero tampoco hemos intimado mucho, pero sí tengo buena relación con él y hablamos con toda normalidad. Él se fue además a Turquía. En fin, tuvo una experiencia parecida a la que yo tuve en Mesitas. Y siempre nos hemos llevado bien y yo le tengo enorme aprecio y le reconocí su enorme aportación a la selección española. Y bueno, después llegó el Mundial 2010, que todos recordamos evidentemente. Fue un momento histórico, ¿no? ¿Cómo se vivió aquello? Pues sí, yo creo que, como os decía antes, estábamos en ese momento del fútbol español de una inercia positiva, que todo era favorable. Se produjeron relevos muy significativos. Por ejemplo, Marco Sena dejó de venir. Estuvo viniendo el primer año con nosotros, pero vimos que, en fin, creíamos que había dado todo allá a la selección española. Seguramente equivocados, pero vino otro que era Busquete. Eso luego vino todos los que, en aquel momento, no sé si también Gerard Piqué se incorporó, Mata, en fin, todos aquellos que sí fueron incorporando. Pero tuvimos que dar también decisiones, tomar decisiones duras como fue la de Marco Sena, claro.